que tal amigos muy pero muy buenas buenas tardes bienvenidos a su programa miradas desde la yasta una mirada muy diferente desde el departamento de cochabamba para todo el país y el mundo entero a través de las redes sociales bueno en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los bosques urbanos un planteamiento que han desarrollado principalmente un colectivo aquí en cochabamba el colectivo de defensa del medio ambiente en medio de diferentes controversias sobre árboles sobre proyectos donde se van retirando árboles que se van secando por parte de la alcaldía municipal de cercada procesos en la tribuna de la gromita pero bueno este colectivo a una forma se podría decir que se ha enfrentado algunos procesos en un momento ya lo habíamos entrevistado a la arquitecta maría isabel caero quien se encuentra aquí también en el set de villa la televisión el tema de matra como estamos tengo entendido que tenemos muy buenas noticias sobre este tema buenas tardes alejandro buenas tardes a todos los televidentes televidentes y de verdad me siento muy feliz como en casa en aviayala y muchas gracias por la invitación bueno decirte que ya desde la época en que yo era concejala determinamos descubrimos que había para denuncia del colegio federico por fuebel había un espacio de 32 mil metros cuadrados que se estaba apropiando otra gente se estaba apropiando precisamente la fábrica matra no entonces hicimos ya te conté un poco hicimos todo un proceso con la procuraduría y realmente se determinó que ese terreno era de la alcaldía y que la alcaldía debía tomar posesión eso fue el 2015 bueno desde el 2015 hasta el año pasado no habían hecho absolutamente nada en ese terreno seguía igual abandonado y no se hacía nada bueno entonces nosotros que somos un colectivo de defensa del medio ambiente y de la vida entonces nos propusimos desarrollar un bosque urbano en este terreno porque el bosque urbano digamos forma parte de un corredor biológico en la universidad se han hecho estudios interesantes sobre la importancia de los corredores biológicos y en Cochabamba que tenemos la posibilidad de tener árboles y no los cortamos entonces aprovechar la estructuración urbana a partir de los corredores biológicos y en este caso el bosque urbano este bosque sería parte de los corredores biológicos en la universidad han hecho un estudio muy muy interesante un estudio muy serio muy largo hay un libro de mucho contenido de la importancia para el medio ambiente de los servicios ecosistémicos que da un bosque urbano entonces es importante que adquiramos conciencia sobre esto y luchemos pues por nuestros bosques urbanos todas las áreas verdes hay muchas áreas verdes verdes que están destinadas para ser verdes pero que están abandonadas lo que pasó con lo de las canchas pade, 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 bueno ahí había un era una ex cancha de fútbol que estuvo abandonada el municipio abandonó porque él es el que tiene que mantener y como estaba abandonada se aprovechó para introducir ahí más cemento en alianzas público privadas siendo que la población pedía bosque urbano ahí ¿no? porque quieren también tener el apoyo del colegio de arquitectos también del colegio lamentablemente también los sistemas judiciales no funcionan bien el agroambiental en último momento ha dicho sí que siga nomás lo de las canchas pade claro ahí tenemos mucho cemento y mucha especulación porque 150 bolivianos cuesta una hora de canchas pade bueno pero volviendo a lo de los corredores biológicos yo quiero felicitar a la universidad porque realmente ha hecho un estudio fabuloso ha hecho un estudio de cómo favorece a la flora a la fauna cómo favorece al ser humano la existencia de árboles la existencia de bosques bueno en relación al matra finalmente después de que nos han querido iniciar procesos todo finalmente la alcaldía ha decidido ha hecho el proyecto para el bosque urbano ha hecho un convenio con el banco visa y el banco visa en la actualidad ha plantado ya 300 arbolitos fundación banco visa pero claro lo primero que ha hecho es poner su gran letrero bueno ahí yo quiero rescatar el aporte de la junta vecinal que ha sido que ha luchado de años no nos han amenazado con procesos nos han hecho llegar cartas notariadas todo pero igual hemos seguido y ahora ya tenemos ahí el bosque urbano matra tenemos los arbolitos los chicos y eso quiero decir los chicos del fruebel van a llegar cada semana los arbolitos y cada semana llueva o no llueva están ellos van con un cur que sale cada semana un curso y van llegando realmente ese es un compromiso un logro decimos nosotros de que estos chicos jóvenes vayan y cuiden los arbolitos no son arbolitos medianos pequeños todavía pero hay que esperar que crees van a crecer no que es tan necesario y hay que cuidar yo les digo a los de la junta vecinal pero ustedes tienen que poner un gran letrero de decir este bosque es gracias a la junta vecinal porque no es sólo del banco visa no el banco visa se ha puesto su gran letrero pero no pero es algo hecho pero es grande tiene cesáreos no el tema de los bosques urbanos tomando en cuenta que no sé en un momento en el que en el inconsciente de la población prefieren mil veces talar un árbol y que se pone los cimientos no pero no te das cuenta que ese árbol te brinda sombra que purifica el aire purifica la purifica y proporciona oxígeno no bueno también tiene que haber políticas desde la alcaldía municipal de cercado para de una forma ahora hay hay decisiones de los responsables de la responsable de forestación de trabajar el tema de los bosques urbanos y masificar esto no pero lo que nos gusta también lo que quisiéramos contarte es que estamos en una alianza muy linda no a público privado sino alianza con la universidad te propongo hacer una breve pausa y enseguida nos cuentas más de esta alianza que tiene el colectivo de defensa en este caso de defensa del medio ambiente y la vida y ahora un convenio o tal vez se podría decir con la universidad mayor de san simón enseguida nos cuenta arquitecta ya permítanos realizar una breve pausa y seguida retornamos con más ahora estás viendo miradas desde la yasta continúas viendo miradas desde la yasta gracias por continuar con su programa miradas desde la yasta bueno seguimos hablando con la arquitecta maria isabel caero quien es miembro también del colectivo de defensa del medio ambiente y la vida y que una bonita charla no va a ser de nuestra palabra y de nuestra palabra me estoy olvidando discúlpame bueno arquitecta que lindo no tema hablar del medio ambiente no yo soy tan especialista en medio ambiente pero me gusta conocer cuando usted viene me dice medio ambiente que lindo no que hermoso bueno ahora este me contaba hace algunos instantes de que se está desarrollando una alianza entre el colectivo diferentes activistas también que son ustedes con la universidad mayor de san simón que la universidad mayor de san simón hace se realiza investigaciones bastante interesantes no que muchas de las veces no se dan a no se conocen no claro bueno nosotros nos ha motivado mucho esta investigación que es de los bosques los corredores biológicos es un estudio profundo lindísimo ojalá toda la gente pueda conocer este estudio y claro como nosotros trabajamos el tema de los bosques nos hemos buscado y hemos tenido una gran recepción y estamos trabajando juntos no entonces el próximo jueves desde las ocho y media de la mañana en la plaza principal en las en la en el patio de la gobernación la casa de la cultura vamos a tener una un conversatorio no ciudadanía que es una de las empresas de las instituciones que avalan nuestro funcionamiento junto a unitas va a hacer la introducción va a hablar sobre lo que es la ciudadanía y el tema ambiental y el tema de los bosques luego vamos a tener una participación de la universidad de la dirección de biodiversidad y que está también la arquitectura para exponer que son los corredores biológicos y que servicios presta a la sociedad a la gente no es cierto ahora está de moda un término un término especial que sea que habla de la de la arquitectura del cerebro de cosas así y donde se dice que un bosque un área verde hace muy bien a la emocionalidad de la gente no entonces va a estar este este esta instancia de la universidad posteriormente vamos a mostrar una práctica que se realizó en sacaba realizada por motivada dirigida por un arquitecto alian vicardi que va a mostrar la experiencia en sacaba se ha rehabilitado prácticamente un corredor biológico no es en la zona de tuscapugio no debe ser es una parte también entonces va a hablar esto después vamos a hablar nosotros sobre el tema del bosque urbano y después vamos a esperar de que todos participen no sea porque lo que lo que es gratuito estamos invitando también a las juntas vecinales o sea las juntas vecinales tienen que motivarse para defender porque si no dicen sí a todo no lamentablemente ahora nuestras fuentes vecinales son pocos revolucionarios los dirigentes no exigen sus derechos a la ciudad sus derechos en la ciudad y nos interesa que estén los sobre todo los dirigentes de juntas vecinales y también van a estar los dirigentes de la zona donde está instalada instalado el bosque de matra que fecha es el próximo es 31 si 31 de 8 y media a 12 bueno próximo jueves hay una cita no que para de alguna forma hablar desde el corredor biológico bosques urbanos y y la participación importante bueno el derecho ciudadano a usar de un buen ambiente un medio ambiente sano arquitecta a ver nos podría comentar acerca una breve introducción acerca de lo que se va a hablar acerca del corredor biológico que es el corredor biológico es en realidad un corredor que tiene principalmente flora árboles no es cierto si ustedes conocen aquí tenemos bastantes no en cochabamba o sea el fidelance el fidelance no los no los identificamos el fidelance ya el parque el demetrio canelas ya son corredores en red donde hay muchos árboles y prestan servicios de flora y de fauna porque además en ese estudio hay un estudio que han hecho qué tipo qué diversidad de animales existen ahí no y existen desde los los las aves hay también roedores no malos no hay mariposas una serie de animal de biodiversidad todo ese estudio se ha hecho en este en este libro no es un libro hermoso entonces este próximo jueves las personas o las los dirigentes también nuevas personas tal vez estudiantes colegios pueden dirigirse hasta la casa de culturas que se encuentra la plaza principal 14 de septiembre acera norte para de alguna forma ya ver no de alguna forma también conocer sobre los boscos urbanos con alrededor y los corredores bueno la arquitecta por último que le dice a la población que es bien importante cuidar nuestro medio ambiente que hay que apoyar todas estas iniciativas como la de los corredores biológicos que realmente es son un aporte para la calidad de vida de la gente o sea no son cosas abstractas o sea gracias a eso podemos respirar aire puro tenemos un aire bastante contaminado en cochabamba entonces cuanto más árboles tengamos más bosques tengamos más corredores biológicos vamos a vivir más sanos y felices bueno gracias arquitecta es un gusto poder conversar con usted muchísimas gracias bueno hemos tenido aquí en el programa miradas desde la yasta desde ya la televisión a la arquitecta maria isabel caero quien es miembro del colectivo de defensa del medio ambiente de medio ambiente y de la vida así también del colectivo nuestra palabra bueno permítanos realizar una breve pausa ahora estás viendo miradas desde la yasta continuas viendo miradas desde la yasta gracias por continuar con su programa miradas desde la yasta bueno como es de costumbre en nuestro segmento de rutas cocha vamos a conocer acerca de país humana y un sitio que es bastante transcurrido y de alguna forma visitado por parte de la población cochabambina a continuación les presentamos a este sector este centro ecoturístico tengo entendido alguna vez usted se ha imaginado estar rodeado de muchos árboles y respirar aire puro la mejor opción para visitar es el parque ecoturístico pairumani que está ubicado en el municipio de vinto del departamento de cochabamba el lugar es un sitio turístico familiar y amigable donde se puede apreciar una abundante vegetación además de ofrecer lugares con mucho valor histórico para la comunidad de pairumani entre sus atractivos podemos encontrar maravillosas corrientes de aguas cristalinas si usted desea realizar un compartimiento con los amigos o la familia este parque es un lugar recomendable por la infraestructura que posee como parrillas al aire libre un parque gratuito para los pequeños además del servicio de agua potable a su disposición si a usted le gusta el camping también puede realizarlo en este lugar en el parque tiene la posibilidad de hacer camping al aire libre tiene un espacio de 46 hectáreas y se puede encontrar bosques de pinos eucaliptos y otras especies que contribuyen a mejorar el aire que respiramos pairumani ofrece también espacios para el esparcimiento de los habitantes tanto de cochabamba como de otros departamentos a los cuales se les ofrece áreas de camping, parrilleros y senderos de paseo el parque ecoturístico pairumani es una excelente opción para darse un respiro ya sea solo o en compañía si usted tenía planeado hacer un viaje a cochabamba le invitamos a conocer el lugar bueno es un paisaje hermoso que se encuentra allá en el valle bajo de nuestro departamento de cochabamba el trayecto es aproximadamente una hora y media desde el centro de la ciudad de cochabamba bueno como es de costumbre a continuación nos vamos a presentar las diferentes ferias que se tienen para este fin de semana sipe sipe está situada en la provincia de quillacoyo a 24 kilómetros de la ciudad de cochabamba fue creada mediante ley en enero de 1989 pero se reconoce el 30 de abril del mismo año como día de su efeméride el nombre de sipe sipe deriva del vocablo quechua sipina que significa ahorcar esto debido a que en la época colonial los comunarios realizaban este acto a las personas que infringían las leyes por lo que procedían a ejecutarlos en el árbol de chilichi en plena plaza es por eso que la gente llamaba al pueblo sipe sipe este municipio se ha caracterizado a lo largo de su historia como un pueblo particularmente dedicado a la agricultura por su enorme y excelente producción y ha llegado a constituirse en una de las regiones rurales más ricas del valle cochabambino además de su atractivo turístico a partir de las ruinas de incarracay que ha sido declarada patrimonio histórico y cultural de la nación además del valle de las rocas el templo de uchu uchu una comunidad histórica que posee paisajes hermosos y conserva tradiciones ancestrales las ruinas del campanario de la iglesia de san pedro de talavera los balnearios aguas termales son sólo algunos de los lugares que forman el circuito turístico de la región uno de los días festivos que forma parte de las tradiciones y costumbres del municipio de sipe sipe se realiza todos los primeros viernes del mes ya que el señor de los milagros reúne a cientos de devotos en lo cultural sipe sipe ofrece en el transcurso del año variedad de ferias que tienen el objetivo de mostrar su potencial productivo turístico y cultural la bebida tradicional es el emblemático guarapo que es elaborada a base de jugo de uva la cual es almacenada en cántaros hechos de barro que al cerrarlos herméticamente se empieza a macerar el cántaro se abre pasando 15 a 21 días el resultado es el guarapo una bebida alcohólica macerada que además de tener un sabor incomparable cálido y dulce nos permite conectarnos con la tierra la naturaleza y nuestro entorno por todo esto sipe sipe constituye una interesante alternativa turística sin necesidad de hacer grandes viajes y recorrer miles de kilómetros se puede disfrutar en cochabamba de un lugar que resulta el perfecto escape y una alternativa de descanso a la agitada vida citadina bueno hasta aquí hemos llegado con su programa miradas desde la yesta es un gusto poder acompañarlos mi nombre es alejandro aloza guzmán y también nuestro productor franz tarifa quien de alguna forma nos muestra y produce el programa miradas desde la yesta no se olvide de sintonizarnos todos los sábados y domingos por avia y a la televisión buenas tardes nos vemos en el próximo episodio nos vemos en el próximo episodio ¡Gracias!